Bienvenido a 10 curiosidades oceánicas que no conocías. En este video, exploraremos datos fascinantes sobre los océanos del mundo. Quédate mientras nos embarcamos en este emocionante viaje bajo el agua. 1. ¿Sabías que el Océano Pacífico es la más grande y profunda de las divisiones oceánicas de la Tierra? Se extiende desde el Océano Ártico en el norte hasta el Océano Austral en el sur, y comúnmente se divide en el Pacífico Norte y el Pacífico Sur. El Océano Pacífico cubre un área de 63 millones de millas cuadradas, y tiene una profundidad promedio de 13.215 pies. Es el hogar de la Fosa de las Marianas, el punto más profundo de la Tierra, que desciende la asombrosa cifra de 36.037 pies. 2. Nuestra siguiente parada es el Océano Índico, el más pequeño y más joven de los principales océanos del mundo. Ayuda a estabilizar el clima global absorbiendo calor y CO2. La única conexión de agua del Océano Índico con el Océano Pacífico es a través del archipiélago de Indonesia. Esto hace que el Océano Índico sea único e independiente en comparación con los demás océanos. 3. ¿Alguna vez te has preguntado sobre los diferentes colores de los océanos? Es un hecho interesante que el Océano no es sólo de un color, sino una combinación de varios tonos dependiendo de la profundidad y las partículas presentes. Generalmente, el Océano aparece azul porque las moléculas de agua absorben colores en la parte roja del espectro de luz, dejando que el azul se disperse y refleje. 4. Profundicemos en el maravilloso mundo de la bioluminescencia. Los organismos bioluminescentes, que se encuentran en diversos hábitats oceánicos, producen su propia luz mediante una reacción química. Como la mayoría de las criaturas oceánicas dependen de su sentido de la vista para encontrar alimento y reproducirse, la bioluminescencia ha sido un rasgo evolutivo fascinante desarrollado entre la vida marina. 5. El Océano guarda numerosos misterios, uno de ellos son los fumadores negros. Estos respiraderos hidrotermales emiten penachos oscuros, de ahí el nombre de negro. Su alta temperatura y composición química crean formaciones geológicas, y sostienen ecosistemas únicos de formas de vida adaptadas a las condiciones extremas. Estas estructuras submarinas han sido una parte esencial de los estudios y descubrimientos científicos en oceanografía y astrobiología. 6. El Océano es el hogar de criaturas fascinantes. Uno de ellos es el calamar colosal, el invertebrado más grande conocido por los humanos. Se sabe muy poco sobre esta esquiva criatura, ya que habita a profundidades significativas en el frío océano austral. Solo se han estudiado unos pocos especímenes, y continúan los esfuerzos para comprender y apreciar aún más a este misterioso animal. 7. El Océano es también el hogar de la ballena azul, el animal más grande de la Tierra. A pesar de su tamaño, se alimenta principalmente de diminutos animales parecidos a camarones llamados krill. Una sola ballena azul adulta puede consumir hasta 40 millones de krill al día, debido a su gigantesco apetito y las enormes cantidades de energía que necesitan debido a su enorme tamaño. 8. Los arrecifes de coral son otro aspecto interesante de los océanos. Si bien cubren menos del 0,1% del fondo del océano, sustentan alrededor del 25% de toda la vida marina. Estos ecosistemas vibrantes no solo proporcionan hábitats para una gran cantidad de especies, sino que también protegen las zonas costeras de los daños causados por las olas y las tormentas. Lamentablemente, debido al cambio climático y las actividades humanas, están cada vez más amenazados. 9. El Mar de los Sargazos, situado en medio del Océano Atlántico Norte, es único debido a sus límites sin fronteras. El mar está formado por un sistema de corrientes oceánicas que mantienen las algas, principalmente del género sargazum, cerca de la superficie, creando un bosque flotante dorado. También alberga una variedad de vida marina, incluido el exclusivo pez sargazum, que se integra perfectamente con las algas flotantes. 10. Concluimos nuestro viaje con el Anillo de Fuego, una cadena de volcanes submarinos y zonas sísmicas que se extiende alrededor del borde del Océano Pacífico. Esta área es altamente activa sísmica y volcánicamente, y aproximadamente el 90% de los terremotos del mundo ocurren aquí. El Anillo de Fuego es un testimonio de la naturaleza activa, y en constante cambio de nuestro planeta, y del papel vital que desempeñan nuestros océanos en la configuración, y el mantenimiento de la vida en la Tierra. Al reflexionar sobre estas curiosidades oceánicas, recordamos el mundo único y fascinante que se encuentra bajo las olas. Los misterios de los océanos, que constantemente se investigan y estudian, son muy prometedores para el futuro de nuestro planeta. Gracias por acompañarnos en este viaje por el fascinante mundo de las curiosidades oceánicas.